Es muy importante tener el apoyo de toda la afición, entrenamiento para la afición, ver que estamos trabajando muy fuerte, que estamos empezando un nuevo año, que vamos, tengo certeza que vamos a ser un año espectacular, que necesitamos del apoyo de todos para juntos atingir los objetivos y meter a Zaragoza donde tiene que estar, que es la parte de arriba. Debemos los tres puntos de sábado para ellos porque está sufriendo con nosotros, sabemos que podemos dar más, cada jugador sabe que puede dar más un poquito, que si cada uno da 5%, llegamos al 100%, entonces es importante el apoyo de todos para jugar junto con todos y con la afición, con esta afición que muchas veces ha demostrado que aquí dentro es muy difícil para ganar de nosotros y tenemos que revivir esta bellísima historia de la Romareda con el apoyo de todos para sacar los tres puntos dentro de nuestra casa que tiene que ser una fortaleza. Yo creo que todos tenemos que estar preparados porque siempre yo hablé de Borja, siempre hablo que es un excelente jugador, muy buen jugador, pero una pena que está lesionado y tenemos que ganar para ellos también, para nosotros. Yo creo que todos están trabajando a la máxima intensidad, todos están preparados para intentar hacer lo mejor posible y entonces lo míster va a mirar a los jugadores para el partido de sábado, va a intentar sacar a un mejor equipo y esperamos ganar para la afición y también dedicar a Borja que no va a poder jugar esta partida. Sí, es verdad, la responsabilidad yo creo que de todos es igual, pero de los delanteros siempre cobran goles y los delanteros tienen que estar preparados porque a veces tienen una oportunidad en la partida y tienen que marcar el gol. Entonces la responsabilidad desde cuando llegué aquí sé que es muy grande, sé que esperan mucho de mí y yo tengo que hacer lo mejor posible. Entonces si tuviera la oportunidad de jugar sábado y espero empezar un feliz año con un gol para que salga lo primero y después de salir lo primero seguro que las cosas van a salir mucho mejor. Un poco triste porque yo creo que ha sido buenos partidos, llegué a punto de marcar, marqué que estaba fuera de juego, un partido contra cultural en los últimos minutos pasó muy rente a los palos entonces estoy trabajando, intentando hacer lo mejor posible para la equipe pero yo creo que los delanteros necesitan marcar goles, que es muy importante y esta afición en este club siempre pasó muy buenos delanteros y yo quiero marcar mi historia aquí también entonces espero que con este año que está iniciando ahora, que las cosas pueden cambiar no solo para mí, para todo Real Zaragoza y espero que empezamos sábado con una buena victoria dentro de nuestra casa, con el apoyo de la afición y yo espero pelear lo máximo posible para intentar marcar goles. El color de pelo para dar más sorte, yo espero que, como dice, cuando cambia el año tenga que cambiar todo y espero que con este pelo pueda tener un poco más de sorte.